Y ahora nos vamos para la madre patria de España, con este tío, bien adentro, que es el papá de esta vaina. Para desarticular el coro, nombre por el que se conoce a los grupos de DDP asentados territorialmente de la localidad de Ceseña, en Toledo, que tenía vínculos con la de Madrid, informaron fuentes de ese cuerpo armado. Los tres detenidos del crimen del joven colombiano ingresaron poco después en prisión por una orden judicial. Además, los 11 arrestos. Hay otras 13 personas que están siendo investigadas para ver qué es lo que es con ellos. Y esto loco tan regado como la cucaracha por diferentes sitios en Toledo, en Madrid, en Valladolid, en los que se intervinieron armas simuladas, gran cantidad de armas blancas, machetes y cuchillos. Una importante cantidad de sustancia de estupefaciente, dinero en efectivo y falsificado y material relacionado con los DDP. El pasado martes, un juez ordenó prisión provisional para otros dos detenidos, un español de 20 años de origen sudamericano y un ecuatoriano de 27 años, por presunto homicidio de ese mismo joven, posiblemente en una reyerta entre miembros de los DDP y los trinitarios. Un menor de 15 años también fue asesinado por un machetazo en el pecho el pasado fin de semana, tras al parecer otra reyerta entre las mismas bandas latinas en el centro de Madrid. Así que estos chamacos logran de una manera u otra, por sus parientes, lograr lo que muchos quisieran, salir de la República Dominicana y en vez de coger y aprovechar esa oportunidad ahí en países extranjeros, lo que se ponen es amacarla de esta manera, a tirar por el suelo el nombre de los dominicanos serios que trabajan, que no son de estos tipos de delincuentes y terminan después deportados. Y ahí está, petición de los que me siguen diciendo que quieren apoyar el canal de Bien Adentro, vean como es, por aquí, por Patreon, no se le está pidiendo, un saco de cuarto, ni que esta vaina es obligado, con un dólar, dos dólares, tres, que usted pueda, usted se mete ahí a Patreon, escribe bien adentro, cuando vea el mapa de Bien Adentro, ahí es. ¿Qué es lo que hay, mi gente de Bien Adentro? Para que te enteres de la noticia más rápido que Flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de Bien Adentro, tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí, pa, después dale a la campanita, clic, y ya. Vámonos para Jamal. Bien Adentro, donde se habla la verdad, coñazo. ¡Vámonos para Jamal!